Raze me ha dado suficiente anticina como para mantener viva la torre entera durante unos días Pero luego me ha pedido que secuestre a Hade y se la lleve Ya le he explicado por donde se puede meter esa idea Maldita sea, ¿qué hago ahora? Hola amigos, muy buenas a todos, espero que se les estén pasando muy bien Estamos en un capítulo más de Dailai de Fadoway, así que continuamos Bueno amigos, si recuerdan en el capítulo anterior nos habíamos quedado aquí Donde habíamos entregado unas cosas al Raze Y bueno, quería ver la hora, son las 6 de la mañana Porque como podrán ver está un poco oscuro, yo creí que se estaba haciendo de noche No es recomendable salir de noche porque si recuerdan salen unos zombies que se les llama pesadilla Y son muy difíciles de matar, entonces es difícil que salgas con vida Entonces yo les recomiendo que hagan las misiones de día Y lo primero que tenemos que hacer hoy es contactar con el SAE Habla Crane Informa Ya trabajo para Raze Quería que secuestrara a Hade a Demar Y se la dejara allí para ponerla a luchar en su puto foso ¿Y eso era todo? ¿Cómo que si eso era todo? No soy un puto traficante de personas Parece haber olvidado la importancia del archivo, Crane Si Raze quiere a una chica, tú entrégasela Estarás allí para vigilarla, ¿no? ¿Pero qué? ¿Cómo pueden? ¿Pero qué mierda de grupo humanitario son ustedes? Y por cierto, si el archivo del proyecto puede salvar el mundo ¿Por qué mantenerlo en secreto? No te pagamos para que seas un insubordinado, Crane Hazlo Mete a la chingada, cabrón Bueno, en realidad era una cabrona, no era cabrón Bueno, hay mucho sol La verdad casi no me alcanza a ver la zona Espero no me salga un zombie Acabamos de perder el gas en la torre Y que yo sepa, toda la ciudad está sin gas ¿Sabemos qué ha pasado? Ni idea Jeff, el hombre del gas Se alargó la semana pasada Era irreemplazable Tal vez pueda ir a buscarlo No, tal vez no Hazlo Y que sea rapidito Se rumorea que se ha construido una pequeña fortaleza Detrás de la estación de tren Muy bien, entonces tenemos que buscar a una persona Para poder conectar nuevamente Joder, me están agarrando aquí los zombies Bueno, creo que son muchos zombies Este, como podrán ver Va aumentando la cantidad Cada vez son más Bueno, tenemos que buscar aquí la persona que me indicaba en el mapa Creo que queda acá adentro Para que vuelva a conectar el gas El suministro de gas hacia la ciudad Bueno, aquí es Esto es fuerte Jefferson Y te dirigirás a mí como comandante Jeff Yo creo las reglas aquí ¿Está claro? Ni Brecken ni Rice Esto es Jefftropolis O Jefflandia O Villajevo O Jeffico Oye, Jeff Comandante Jeff Tenemos una emergencia Toda la ciudad está sin gas Ah, sí Eso Ha sido cosa mía ¿Tú has cortado el gas? Tuvo que interrumpir temporalmente el suministro de gas a los civiles Para instalar el muro del apocalipsis de fuerte Jefferson Pero ya he acabado y la puedes volver a activar Creo que eso va a ser tu trabajo Imposible Soy fundamental para el funcionamiento de la base Habrá que enviar a alguien prescindible Comandante, me presento voluntario Eres un buen hombre Seas quien seas No me gustaría perderte Ahora ve a abrir las válvulas de distribución del cuadrante Y la compuerta de distribución principal Avíame luego y restauraré el suministro de la ciudad Oye Si no te matan Podrás ser el primer civil en ser testigo de mi muro del apocalipsis Muy bien, bueno Ya nos llegan a otra misión Lo cual es restablecer el gas en la ciudad Bueno, vámonos Diablos, hay muchos zombies A ver, espera Espera un momento ¿Para dónde es? Bueno, perdón No había visto el mapa Ahora sí ya sé para dónde tenemos que ir Porque tenemos todavía la misión que dice Lleva la Anticina a la torre Primero tenemos que completar esa misión Para continuar con la otra Que será restablecer el suministro de gas en la ciudad La Anticina es como medicina Para las personas que ya están infectadas con el virus Bueno, que ya se van a convertir en zombies Pero esto Joder, aquí hay un zombie Joder Entonces con esta medicina Pueden tener más tiempo sin convertirse en zombie Y como podrán ver Aquí tenemos un cofre Se los recomiendo que los abran Bueno, les recomiendo que todo lo que encuentren en su camino Lo agarren Porque Les puede servir Contra los zombies Aquí dentro de los cofres Pueden encontrar armas O también objetos que les van a servir bastante Vamos a ver qué encontramos Ya lo logré abrir Y bueno, me dio Bueno, una arma Pero ya no tengo espacio Entonces aquí tengo dos tablones Uno que hice tablón con clavos Y el otro que hice tablón de suelo Vamos a soltar este Para poder agarrar el otro Y agarramos también café Joder, ahí hay muchos zombies Pero creo que es por aquí Vamos, corre, corre, corre Muy bien, ya estamos a punto de llegar Y como podrán ver Cada vez la cantidad va aumentando de zombies Crane, ¿me recibes? Mierda Jade, aquí Crane ¿Me recibes? Crane, ¿cuánta antifina has conseguido? Escucha Raze quería Nos ha fregado ¿Me entiendes? Solo tengo cinco ampollas ¿Qué? Mierda Con eso solo hay para unos días Escucha, Crane Tenemos un problema Ha habido un brote en la decimoctava planta Vuelve cuanto antes Y no pierdas la antifina Muy bien, tenemos que llegar ya lo más antes posible a la torre Porque han tenido problemas en la torre Hay muchas personas que ya se están convirtiendo Porque no ha llegado la antifina Entonces, bueno, hay que llegar Para entregarla Y esa sería la misión del día de hoy Bueno, ya llegamos A ver qué pasa A ver si no encuentro zombies y me matan Bueno, creo que es aquí Joder Me han cambiado del elevador Bueno, aquí es Hade me acaba de decir Que ha habido un brote en la decimoctava planta Tengo que llevar la poca antifina Que me queda a la torre enseguida ¿Tienes la antifina? ¿Qué ha pasado? Una persona se transformó y atrapó a otras Podíamos haber aislado ese apartamento Pero Brecken Quería salvar tantas vidas como pudiera Salió mal Alguien tenía que tomar la decisión Ahora hemos perdido la planta entera Incluidos Incluidos un par de niños Deberías hablar con Brecken Le llevaré las medicinas a Elena Muy bien Llegamos a la torre Entregamos las lancini What the fuck ¿Dónde se fue? No vi por dónde se metió Bueno, ya entregamos la antisina Cumplimos la misión Y ahora tenemos que hablar con Brecken Aquí recibimos los anuncios de suministros de antifina Pero han parado sin más Había niños Me quedé paralizado Lena tuvo que responder Quizá ella debería estar al mando Con una chingada, Crane No soy un líder Soy un pinche instructor de parkour ¿Así que esas carreras urbanas eran cosa tuya? ¿Enseñaste a esta gente a sobrevivir? ¿Sabes de qué traía los bolsillos llenos cuando llegué a Harran? ¡De putas tarjetas de visita! Esperaba enganchar a algunos estudiantes nuevos Y quizá ahorrar para comprarme una casa Y no seguir en ese triste apartamento que tengo alquilado Mira Voy a ir a hablar con Rice en persona No, no, no Espera un momento Esta gente aún te necesita Dame tiempo ¿Sí? Tiene que haber otra forma Una forma mejor Está bien Esperaré Pero no mucho Es hora de que haga algo bueno Muy bien Me marca aquí en el mapa Bueno Bueno, es más arriba Creí que era aquí Dice Busca un sitio seguro En la azotea Para contactar con el SAI Bueno, por el momento El día de hoy Vamos a dejarla aquí Vamos a dejarla hasta aquí Cumplimos con otra misión Y no sé si la otra Vaya a ser un poco más larga Entonces Bueno A ver qué tal se ve la vista Desde acá arriba Vamos a ver qué está viendo ese tío Oye, ¿qué estás viendo? Bueno No veo ningún zombie No se ve nada Bueno Pero se ve bien Ah, mira Acá tenemos nuestro departamento Donde nos podemos cambiar de ropa A ver Vamos a ver qué atuendos También podemos pasar la noche Tenemos Eh Ya se nos desbloqueó algunas Como podrán ver Creo que la mayoría O ya todas A ver Vamos a ver A mí me gustó este Que es de Ninjak Y el otro Que es como de Boins James Boins Algo así como de gente Se ve muy bien Y tenemos estos Que son nacionales Bueno Se los voy a enseñar De uno por uno Para que los vean Es argentino Australiano Australiano Austriaco Belga Brasileño Canadiense Danés Escocés Español Estados Unidos Francés Gales Griego Holandés Inglés Islandés Italiano Jamaiquino Japonés Neozelandés Noruego Polonia Polonia Portugués Portugués Ruso Saudí Sudafricano Suecia Suizo Y por último Tenemos a Turco Bueno Estos son Ya todos los trajes Los que pueden Colocarse Ya ustedes Elegirán El que más les guste Yo creo que Por el momento Me gustó Atuendo De maniquí Para prueba De choques Yo creo que Estaría bien Este Vale Ya después Vamos a estarnos Colocando Diferentes Y bueno Aquí tenemos Una ventana Me gusta Como se ve La altura Aunque en realidad No le tengo Si bueno En realidad Si le tengo miedo Pero se ve bien Aunque no veo Ningún zombie Es algo extraño Pero bueno Aquí tenemos A un Compañero Que está haciendo Ahí en facebook Quien sabe Que está haciendo En facebook Está chateando Bueno Este Va a ser un video Muy corto Pero bueno Es que ya terminamos Una de las misiones Y más adelante Estaremos haciendo La próxima No sé Que tan largo Este Pero bueno Por el momento Lo vamos a dejar Aquí Que les parece Nos vemos En el próximo video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dale me gusta Compartir el video De dejar sus comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Adiós